Quiero darles la cifra del presupuesto consolidado, no solamente del presupuesto de la ciudad, sino de la ciudad y sus organismos autónomos, 273,1 millones de euros. Los 273,1 millones de euros, pues el 79% se corresponde con gasto corriente y 56, casi 60 millones pertenecen a la categoría de gastos de capital, entre los cuales incluye la amortización de la deuda por el valor de 31,1 millones de euros. Un presupuesto que se divide así. El 41,29% de estos 271 millones de euros son gastos de personal. En bienes, corrientes y servicios, el capítulo segundo, que incluye la política social, que incluye las transferencias a organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y que prestan determinados servicios sociales, que incluye los costes del mantenimiento de los servicios, este capítulo pesa un 27,5%. El capítulo de préstamos está en un 11,5%, el de inversiones en un 8,8%. Un presupuesto para 2015 que dedica casi la mitad a gastos de personal, pese a que el capítulo 1 disminuye en un millón y medio de euros. Un personal que aumentará al menos en cinco plazas de policía el ejercicio que viene. Estemos en disposición de hacer una oferta pública de empleo para cinco plazas de la policía local. Unas previsiones de gastos que, otro año más, hacen especial énfasis en la política social. Lo que llega de verdad a quien lo necesita, estamos hablando de más de 16 millones de euros en políticas sociales de atención directa. 273 millones de euros, de los que más de 40 se destinarán a inversiones en las barriadas y en la reforma de la Marina. ¿Usted se vuelve? Porque si usted se lo conociera, sabría que por falta de constignación, no por falta de procedimiento, son la inmensa mayoría de las facturas.